Hola, este es el periódico de hoy, en portada Ilegítima Junta de Gobierno. Luego de que el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó devolver la presidencia de la Junta de Coordinación Política al Partido Acción Nacional, en el Congreso se han desatado una serie de campañas mediáticas mediante declaraciones que rayan en lo ridículo, tratando de invalidar la decisión del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas. Entrevistado por el programa Zona Libre, conducido por Miguel García, director del periódico La Red de Altamira, el diputado Feliz El Mollo García Aguiar presentó una demanda en el mes de enero del 2023, y finalmente esta semana se emitió la resolución, luego de que en el mes de marzo del 2022 fue votado por la mayoría del Congreso para ocupar el cargo, pero al pasar los meses, en enero de este año, fue removido de manera ilegítima por mayoría simple, con 19 votos, cuando por ley interna deben ser 24 votos. En otras noticias, pacientes mueren por falta de medicamentos. En Tamaulipas hay pacientes de enfermedades crónicas degenerativas mueren por la falta de medicamentos, aseguró la diputada federal Monserrat Arcos Velázquez. Manifestó que es lamentable que los hospitales públicos se encuentren con distintas carencias, esto debido a la falta de recursos en los paquetes presupuestarios. Enfatizó que los programas sociales son positivos, sin embargo, la centralización de los recursos afecta la aplicación de los mismos. Entérese también, paralizado Congreso de Tamaulipas. En conferencia de prensa reprobaron los hechos de intimidación en el Congreso, pero apoyaron al diputado Ángel Covarrubias, su compañero panista, que fue parte de los golpeadores del lunes pasado contra empleados y del periodista José Inés Figueroa Vitela. Aquí en el grupo parlamentario del PRI hay pluralidad y soy muy respetuoso del actual Ángel Covarrubias, dijeron. Mantente informado y síguenos en todas nuestras redes sociales. El poder de la información a tu alcance.